...inicio a la sesión. Primer punto, aprobación, si procede. Siguiente punto, moción del Grupo Municipal Socialista Regionalista para solicitar al Gobierno de Extremadura el arreglo de la carretera EX-630 de Villafranca de los Barrios, Fuente del Maestre. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Resultando que ya en mayo del 2004 el excelentísimo Ayuntamiento de Fuente del Maestre solicitó a la Junta de Extremadura sin ningún éxito el ensanchamiento de dicha vía y de tal acuerdo se le dio traslado al señor alcalde de Villafranca. Resultando que en el Pleno del Ayuntamiento de Villafranca de los Barrios del 31 de enero del 2011 acordó con la aprobación de todos los grupos municipales instar a la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura a que proceda a ejecutar las obras de ensanchamiento de la carretera que unen las localidades de Villafranca de los Barrios y Fuente del Maestre. Cumpliendo con las prioridades establecidas en el marco del Plan de Infraestructuras Viales de Extremadura 2008-2015. Resultando que en el PIBES o Plan de Infraestructuras Viarias de Extremadura 2008-2015 se contempla el ensanche de esta carretera, actuación en sus diez kilómetros, para conseguir una calzada de siete metros y arcenes de un metro. Y que la actuación está priorizada en un nivel dos. Resultando que el señor Monagor, según sus declaraciones, no tiene intención de cumplir con el PIBES, existente a la fecha de la moción aprobada por los distintos grupos políticos. Entre ellos el Grupo Popular, con fecha 31 de enero del 2011. Y su única intención es su estudio y no arreglo para la inclusión del Plan Integral de Servicios e Infraestructuras Estratégicas en el 2014-2020. Por todo ello, el Grupo Socialista Regionalista del Ayuntamiento de Villafranca y de Los Barros presenta para su aprobación por el Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Volver a instar a la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura a que proceda a ejecutar las obras de ensanchamiento de la carretera X360 que une las localidades de Villafranca, de Los Barros y Fuente del Maestre. Cumpliendo con las prioridades establecidas en el marco del Plan de Infraestructuras Viarias de Extremadura 2008-2015. Bueno, el sentido de la moción está claro. El sentido de la moción es… Sí, nosotros nos gustaría intervenir. Tiene usted la palabra. Sí, fíjese si este grupo aprobó la moción que se debatió, como he dicho, en enero de 2011. Porque además este grupo fue quien propuso la moción. Fue una propuesta del Grupo Municipal Popular. Y por lo tanto, evidentemente, la aprobamos y seguimos aprobando también esta moción. Bueno, nosotros entendemos que el tema de la carretera de la fuente, que para nosotros urge su ensanchamiento, su arreglo, no es una cuestión de querer, sino una cuestión de poder. Y lamentablemente, la falta de recursos económicos impide al Gobierno el cumplimiento de ese Plan de Infraestructuras 2008-2015. Nosotros insistimos en la petición al Gobierno autonómico y, por supuesto, estamos a la espera de que en cuanto haya recursos económicos para cometer no solo estas obras de infraestructuras, sino otras que también contienen ese Plan de Infraestructuras se lleven a cabo. Pero, insisto, no es una cuestión de querer, sino de poder, porque tenemos que cumplir los objetivos de déficit. Nada más. Bien, queda aprobada la moción por unanimidad. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Socialista Regionalista para instar al Gobierno de Extremadura a derogar el canon de ensenamiento. Tiene la palabra el señor secretario. De orden, señor alcalde, doy lectura a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista Regionalista de fecha 29 de octubre, con el siguiente tenor literal. La ley 2.012 de 28 de junio de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de las comunidades autónomas de Extremadura establece en su título cuarto el denominado canon de ensenamiento, en la que dice, el canon de ensenamiento es un tributo propio de la comunidad autónoma de Extremadura, de carácter indirecto y de naturaleza real, que grava la utilización del agua. Su finalidad es posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas soportadas por la comunidad autónoma de cualquier naturaleza al ciclo integral del agua. Para el PSOE de Extremadura, dicho tributo se compromete, se entromete en las competencias propias de cada ayuntamiento tiene a la hora de fijar sus tasas e impuestos. A su vez, este tributo resulta duplicado en muchos ayuntamientos, ya que estos ya recogen en sus ordenanzas la creación de un canon de infraestructuras, precisamente para mejorar la infraestructura hidráulica del municipio. El PSOE entiende que tampoco se recoge una memoria económica de inversiones hidráulicas que, en principio, se requiere para realizar con los ingresos del canon. Por último, ante un escenario económico muy complicado en Extremadura, el canon supondrá una subida de entre el 40 y el 60% de la tarifa del agua de los habitantes de nuestra comunidad, muchos de ellos en situación de desempleo y con pensiones mínimas. Por todo ello, el Grupo Socialista Regionalista del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros presenta para su aprobación por el Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de Extremadura la delegación inmediata del título cuarto de la Ley 2.12 sobre imposición del canon de saneamiento. Sí. La Ley 2.002… ¿No puedo volar? Sí, en primer lugar, tengo que decir que, efectivamente, el cumplimiento de déficit fue un compromiso que ha adquirido el Partido Socialista. Entonces, no sé por qué usted se extraña cuando los gobiernos del Partido Popular estén intentando cumplir los objetivos de déficit. Señor Rodríguez. El canon de saneamiento es un impuesto que establece la comunidad autónoma de Extremadura y que recae en el consumo del agua, pero tiene una vocación de temporalidad. Y es que, como he dicho antes, el déficit hay que cumplirlo. Y ustedes quedaron las arcas de Extremadura. Vamos, es que no dejaron ni caja. Se llevaron hasta la caja. 2.000 millones de pesetas de deuda en Extremadura. Fíjense, en los cinco últimos años del señor Rodríguez Ibarra, en los cinco últimos años, endeudó a la comunidad autónoma en 3 millones de euros. Y en los cuatro años que estuvo el señor Fernández Ibarra, endeudó a la comunidad autónoma en 1.300 millones de euros más. Y eso supone que en 2013 haya que pagar 304 millones de euros para atender las obligaciones del pago de deuda en Extremadura. 304 millones que con ese dinero se podían hacer muchas carreteras, se podían emplear en educación, en sanidad, en dependencia, en todo lo que ustedes digan. En planes de empleo, en todo lo que ustedes digan. Pero es que ustedes quedaron en bancarrota a Extremadura y parece que acaban de llegar y están dando la fórmula. Pero si la situación de déficit que tenemos ahora generada la crearon ustedes, fueron ustedes, señor Rodríguez. Yo no digo que usted, porque usted está aquí, los de su partido, como usted me nombra, como si yo estuviera con tareas de gobierno en Extremadura. Fueron ustedes los que crearon esa situación de déficit. Y además, miren, en Villafranca el tema del agua viene grabado por otra cuestión. He dicho que el canon de saneamiento viene con vocación de temporalidad. Por lo tanto, en cuanto a la situación remonte, ese canon se quitará. Pero en Villafranca de los Barros ustedes pretenden subir el agua al 46%, definitivamente. Porque van a privatizar el servicio del agua por 25 años. Primero intentaron por 30, no se podían, ahora lo quieren privatizar por 25. Y con eso van a financiar el ayuntamiento, para coger dinero y financiar este ayuntamiento. Y esa financiación, luego, la van a pagar los vecinos en su recibo, mes a mes. Y de eso no dicen nada. Dicen lo malo que es el Partido Popular y a la situación donde nos ha llevado. Insisto, la culpa la tienen ustedes, que fueron los que gobernaron. La situación de crisis la generó el Partido Socialista, que tiraron el dinero a manos llenas. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Nada más. Nuestro voto es que no, evidentemente. Sí, gracias, señor alcalde. Señor Vicente, en Andalucía, efectivamente, también existe el canon del agua. Pero tengo que decirle que para nada, como está en Extremadura. En Andalucía es un euro por familia. Aquí, si no lo remediamos entre todos, que creo que no vamos a ser capaces, por desgracia, le está costando a la familia en torno a diez euros mensuales el canon del agua que ha puesto el señor Monago. El canon Monago, como popularmente ya se llama, ¿no? De diez euros a un euro va mucho. Entre otras cosas, nos va a costar tanto dinero porque la cuota fija que vamos a pagar todos los extremeños, todas las familias extremeñas, son de dos euros por un usuario normal y cuatro euros por usuario núcleo alejado. Aparte de eso, hay que sumarle lo que es el consumo del agua, lo que sería, en teoría, la pérdida del agua que el señor Monago nos quiere cobrar. Vamos, que nos quiere cobrar, no, que ya nos está cobrando. Y de eso damos fe, pues, tanto el señor alcalde como los concejales, como la empresa suministradora del agua, que es la que tiene que ver cómo día a día vienen los vecinos quejándose de por qué se les ha subido el agua y por qué tienen que pagar más dinero por un agua que no consumen. Y, sobre todo, teniendo en cuenta, y repito, que el dinero que les viene, que se les está cobrando en el recibo, no va destinado a lo que realmente se está diciendo, que son las infraestructuras hidráulicas, sino simplemente para reducir el déficit. El Partido Socialista no está, al contrario, a favor de reducir el déficit. Claro que sí, y se pusieron las vías para ello. Los que no estamos dispuestos a reducir el déficit a base de las familias extremeñas y de poner impuestos y más impuestos, que es lo que está haciendo el Partido Popular, simplemente. En cuanto al derroche, señor Piñero, pues yo tengo que decirle que ustedes, por supuesto, tendrán que manejar ustedes o su partido, tendrán que manejar el dinero público como mejor convenga y sobre todo como mejor convenga a los extremeños. Pero, desde luego, tenemos claro que no lo están haciendo. Basta recordarles una fiesta popular que han hecho ustedes hace muy poquito tiempo, en el Teatro Romano de Mérida, los premios CERES, donde se gastaron un millón de euros, un millón de euros en traer a artistas, a famoseos, que es lo que parece ser, que es lo que les va gustando, a un teatro donde realmente no sirvió de nada. Ese millón de euros lo hubiesen ustedes invertido en reducir el déficit y seguramente nos iría a todos mucho mejor. Muchas gracias, señor Piñero. Señor Piñero. Confirmaremos el dato que da usted a Andalucía. Próximo pleno veremos si es real o no. Por otro lado, me parece asombroso que usted ahora lo de la fiesta esta última del PP, porque sí, yo estoy de acuerdo con usted, me parece que aquello fue una pasada, pero es que ustedes llevaban 28 años pasándose, haciendo fiestas por todos los altos, sí, no digan que no con la cabeza porque se han gastado las perras en eso. Entonces, que ahora, después de 28 años, ustedes utilicen ese argumento como crítica, me parece realmente bochornoso. Nada más, gracias. Señor Piñero. Yo voy a insistir en lo mismo, hombre, es que tienen ustedes muy poca memoria, ¿eh? O sea, el déficit del teatro clásico de Mérida, eso era escandaloso. El caso Febal. En fin, podemos enumerar muchas situaciones de roche de su gobierno. O sea, que es que salgan ustedes porque una fiesta ha costado no sé cuánto. Que no fue una fiesta, fue un acto que promocionó Extremadura. Y ha habido campañas de promoción de Extremadura muchísimo más caras que llevaron a cabo ustedes. Muchísimo más caras. Y podemos enumerar múltiples situaciones. Múltiples situaciones. Nada más. Muy bien. Bueno, pues queda... Hacemos un pleno monográfico de la herencia. ¿Cómo nos dejó la derecha? Este país, esta región. En el año 83... Sí, sí, mire usted. Mire usted. Para usted también. No se preocupe, para usted también va a haber. Para usted también va a haber. Don Pedro, para usted también va a haber. Usted cuando no le interesa dice, yo a nivel nacional no quiero saber nada. Ahora, si se trata de pegarle, ya sabe usted, a los socialistas, aprovecha que el Guadalquivir pasa por allí, por Sevilla, y tela, marinera. Eso es lo que le gusta a usted. ¿A usted qué le va a eso, don... Le va a usted, le va a usted eso, le va a usted eso, don Pedro. A usted le va a eso, le gusta a usted eso. Le gusta a usted eso. Cada vez que puede, le va a usted eso. Le va a usted en cantidad. No hable usted que usted no tiene la palabra. Yo soy respetuoso con usted cuando usted tiene la palabra. No se me ocurre intervenir. Usted no, usted no es respetuoso. La palabra la tengo yo. ¿Comprende usted? Por lo tanto, yo soy quien hablo porque tengo el uso de la palabra. Pero es que usted lo único que hace, cada vez que puede, cada vez que puede, al Partido Socialista, a todos los niveles, caña al mono, hasta que cante Wendolín. Por lo tanto, don Manuel, cuando usted quiera, monográficamente, la herencia que nos dejaron la derecha, su partido, los de toda la vida, los que han gobernado siempre, siempre, nosotros 28 años, ustedes siempre, en esta región. Y lo que hemos hecho los socialistas en esos 28 años. Cómo estaba la región en el 83 y cómo hemos dejado la región en el 2011. Pero eso se puede comparar en cualquier momento. Queda aprobada la moción. Yo le regalaría, señor alcalde, serenidad. Sí, porque no lo tenemos por qué alterar, ¿no? Es que da la impresión de que intentamos alterar al pueblo otra vez. Porque teníamos un tema antes que parece que se ha agotado y ahora tenemos que buscar otros motivos para alterar al personal. Mire usted, usted no me relacione con otros momentos y otros tiempos. Soy del Partido Popular, llevo unos años aquí en el Ayuntamiento de Villafranca. ¿Qué está usted intentando decir? ¿Con quién me intenta usted relacionar? ¿Me lo puede explicar? Señor Ropero, creo que ya somos suficientes maduros desde el punto de vista político para tener debates sosegados y que no intentemos remontarnos a la prehistoria. ¿Cómo está usted intentando hacer? ¿Qué quiere usted decir? ¿Qué me quiere usted decir con eso? Nada más. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Socialista para solicitar al Gobierno de Extremadura planes de empleo y planes de inversiones públicas a través de los presupuestos generales para 2013. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. En la actualidad, la situación económica y social en la que se encuentran nuestros pueblos viene definida por una serie de circunstancias, entre otras por el desmantelamiento de servicios públicos esenciales que dañan el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. La caída del consumo doméstico que pone en condiciones difíciles de supervivencia a las actividades de las empresas privadas y trabajadores autónomos. El elevado desempleo que sufren muchos trabajadores y trabajadoras y el horizonte cada vez más oscuro ante la falta de perspectivas que tienen un número elevado de nuestros jóvenes para diseñar un proyecto de vida futuro. Ante esta difícil coyuntura de la que solo saldremos con la intervención de los poderes públicos, solicitamos que, de manera urgente, por parte del Gobierno de Extremadura, se pongan en marcha en nuestra localidad planes de empleo dirigidos a todos los trabajadores y trabajadoras en paro y se acometan planes de inversión pública que revitalicen la vida de nuestros pueblos y permitan el desarrollo del mundo rural. Por todo ello, el Grupo Socialista Regionalista del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros presenta para su aprobación por el Pleno Municipal el siguiente acuerdo. Exigir, de manera urgente, al Gobierno de Extremadura que acometa planes de empleo para los trabajadores y trabajadoras en paro, modificando las partidas necesarias para que dentro del primer trimestre se generen planes de empleo en los municipios extremeños a través de los presupuestos generales del 2013. Nadie habla, ni en los círculos financieros y económicos, ni en los mayores fórums mediáticos y políticos del país, de la necesidad de políticas que produzcan el pleno empleo. De lo que sí se habla, en cambio, es de facilitar la destrucción de empleo a partir de reformas laborales absurdas y de reducir el gasto de las Administraciones públicas. De esta manera, el Estado está aprobando leyes que facilitan el despido, a la vez que está destruyendo el empleo público. No hay nada más que ver cómo están diseñados los presupuestos regionales o los presupuestos nacionales, ambos orientados a la reducción del empleo público y a una disminución de la actividad económica, que va a llevar a un aumento del desempleo y a una disminución de la protección social de las familias. Durante estos días, estamos escuchando cómo el Gobierno va a destinar miles de millones de euros para el rescate a la banca. Estas cantidades nos parecen inconcebibles, no caben en nuestra cabeza. Sin embargo, cuando se trata de rescatar a las personas, todo nos parece una cantidad exagerada y difícil de conseguir. Los millones necesarios para la banca se resuelven en un día, en un rato. En cambio, cuando se habla de algunos pocos de millones para dar trabajo a los desempleados y rescatarlos del paro, todo es un imposible. Un ejemplo de lo que estamos diciendo es lo que ha ocurrido en días pasados en la Asamblea de Extremadura, cuando Guillermo Fernández Vara y el Grupo Socialista presentan una enmienda a la totalidad de los presupuestos regionales en la que se contemplan unas propuestas relacionadas con el empleo. De manera inmediata, el Partido Popular e Izquierda Unida votan en contra de tal propuesta que contempla los planes de empleo. En esa enmienda a la totalidad se contemplaba un plan de empleo general y un plan de empleo juvenil que fue rechazado por los votos del Partido Popular e Izquierda Unida, que en concreto se trataba de lo siguiente. Primero, plan de empleo dotado de 50 millones de euros, para que se pueda generar iniciativas de inserción a través del empleo local. Segundo, un plan de empleo juvenil dotado con 20 millones de euros, para combatir el paro en los jóvenes, de los que más de 62 jóvenes de cada 100 están desempleados. Tercero, programa de renta mínima de inserción dotado con 50 millones de euros, para los ciudadanos que hayan agotado las prestaciones sociales y eviten que más de 50.000 extremeños acaben en la exclusión. En este orden de cosas, los presupuestos regionales que se van a aprobar en la Asamblea de Extremadura para el año 2013 van a generar más desempleo y no van a resolver ninguno de los problemas que tenemos planteados en la actualidad. A los recortes realizados en el 2012 se unen los que se van a realizar este año, entre los que destacan 195 millones de euros en sanidad, 30 millones de euros en educación, 21 millones de euros en vivienda, sobre todo en las sociales, hasta completar una caída del 8,7% del gasto social. A ellos se unen los nuevos recortes en las transferencias a los ayuntamientos, 25 millones de euros, 43 millones en inversión y caídos del 40% en los presupuestos para cooperación al desarrollo. Todos estos recortes nos van a afectar de una manera u otra y, en todo caso, sigue sin hacerse frente a los graves problemas que hay en nuestra sociedad, en donde más del 30% de la población adulta y más del 52% de los jóvenes están en desempleo. Asunto este que irá aumentando en la medida en la que no se tomen medidas para combatirlo. Por tanto, de proseguir estas políticas del PP apoyadas por Izquierda Unida, la situación económica y social de nuestros pueblos se va a seguir deteriorando a causa del desmantelamiento sistemático de los servicios públicos esenciales, que dañan el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, por la caída del consumo doméstico, lo que lleva al cierre de empresas, más desempleo y a la falta de perspectivas laborales para nuestros jóvenes. Por todo ello, solicitamos que, de manera urgente, por parte del Gobierno de Extremadura, se pongan en marcha planes de empleo que revitalicen la vida en los pueblos y permitan su desarrollo. Muchas gracias, señor. Oye, muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Grupo Popular. Sí, me gustaría intervenir. Tiene usted la palabra. Sí, el señor Rodríguez, en su argumentación, ha dicho que nadie hablaba del pleno empleo. Sí, el pleno empleo, hablaron ustedes. Ustedes hablaron del pleno empleo y, como todos hemos podido comprobar, se logró ese pleno empleo cuando ustedes han gobernado. En Extremadura, en España y en Villafranca. Pleno empleo. Promesa del Partido Socialista. Promesa de Zapatero y del señor Ropero también. Y quien primero ayudó a la banca fue Zapatero, que yo recuerdo. El primer Gobierno que le dio dinero a la banca fue Zapatero. Y ahora ustedes se rajan las vestiduras porque hay que rescatar a la banca. Miren, en primer lugar, tenemos que decir que han sido las políticas socialistas, las políticas del despilfarro y el endeudamiento sin límite, las que han puesto en peligro los servicios públicos esenciales. Han sido sus políticas porque no había capacidad de financiar, porque el agujero que ustedes dejaron era asombroso. En educación, en sanidad. Allí donde ustedes han tenido capacidad de gobierno. Y esta receta de los planes de empleo, ya sabemos los resultados que han dado. Si las han puesto en práctica a ustedes durante muchos años. Y es que no han conseguido disminuir las cifras del paro, porque son políticas del pan para hoy y el hambre para mañana. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Porque ustedes no acabaron con el paro y aplicaron esas políticas. Y lo que ustedes están pidiendo es que se siga haciendo lo mismo. Pues si seguimos haciendo lo mismo, vamos a conseguir los mismos resultados. Tenemos una economía en recesión, que sí, proviene de la herencia, que le vamos a hacer. Una economía en recesión. Y con una economía en recesión es muy difícil crear empleo. Y si utilizamos, como he dicho antes, las mismas fórmulas, pues tendremos los mismos fracasos. Y, por lo tanto, hay que tomar otro camino. Y el Partido Popular ha apostado decididamente por otro camino. Y es apostar por los empresarios, por los emprendedores, que son los que pueden crear empleo de calidad. Empleo fijo. Y ese ha sido el camino, como he dicho, que ha emprendido el Gobierno de Extremadura, el Gobierno de José Antonio Monago. Y, bueno, el Gobierno de Monago está ahí porque lo votaron los ciudadanos. No nos podemos olvidar, ¿no? Está gobernando de manera legítima. Y dejemos que aplique sus políticas. Dejemos que aplique sus políticas. Sí, el Gobierno de Extremadura lo votaron los ciudadanos. El Gobierno que está gobernando en Extremadura, con las leyes de la democracia, está ahí. Es que algunas personas sienten con la cabeza… No, muestran su contrariedad con ello. No obstante, para ayudar a que los desempleados puedan optar al mercado laboral, en estos días se está poniendo en práctica un plan de empleo, ¿no? El plan de empleo de experiencia para ayudar a encontrar empleo a los parados de larga duración. Y, concretamente, este ayuntamiento va a contar con 428.000 euros que provienen del Gobierno de Extremadura. Yo creo que algún plan de empleo se está llevando a cabo. Que, además, son empleos por un año y ustedes han decidido… En fin, como no nos han preguntado, pues no nos vamos a pronunciar que esos contratos los van a trocear en periodos de seis meses y en contratos de media jornada. Me parece bien, así se van a emplear más gente. Pero eso ha sido una decisión de ustedes. Y cuando ustedes hablan de acometer planes de empleo, tendrán que decir dónde quieren sacar el dinero. Esto es igual que la enmienda a la totalidad a la que usted se ha referido. Ustedes hacían una relación de reivindicaciones, pero no decían de dónde se sacaba ese dinero. Habrá que decir de dónde se saca ese dinero. Porque hay que cumplir con los objetivos de déficit. Que ustedes se comprometieron y Fernández Barra firmó el objetivo de déficit. Habrá que cumplirlo, ¿no? O es que ahora ya, como ya no gobierna, no, ya no lo vamos a cumplir. Ya no hay que cumplirlo. Habría que cumplirlo si se gobierna ahora yo. Ahora, cuando gobiernan ustedes, ustedes no lo cumplan. Yo creo que hay que ser serio en política. Y los compromisos que adquiere un gobierno hay que cumplirlos. Nada más. Nuestro voto es que no. Determinan que sea desde aquí y no desde otro sitio, desde donde se le ofrece el trabajo a los ciudadanos. Mi crítica no es a los ciudadanos. Ustedes, siempre que yo hablo de algo, tergiversan. Cuando he criticado el tema de la basura, ustedes han dicho que es que yo me meto con los basureros. Por favor, vamos a alevear un poquito el nivel de la política que se hace aquí y no recurramos a las mentiras, que no hace falta. Yo no he dicho eso. Eso es la interpretación que usted hace intencionadamente. Nada más. Muchas gracias. Señor Piñera. Lo que decía mi compañero, solo de memoria, es que cuando yo hablaba del pasado, usted negaba con la cabeza. Que no, que no, que no. Que sí, que sí. A usted se le ve mucho el plumero, el plumero. Mucho, 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 mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Mire usted, esto no lo permito ya, ¿eh? No, no, vamos a ver. Cuestiones personales. ¿Cómo me va a decir usted que a mí se me ve el plumero? No, no. Usted a mí no me ofende. No me callo si usted se mete conmigo personalmente. Usted no me dice a mí que a mí se me ve el plumero. Usted tiene que ser un poco más educado en este sitio. Usted no puede hablar así. Si usted me habla en ese tono, no se lo voy a tolerar. Señor policía, acompáñenle a la calle. No hace falta que me acompañe que me voy yo. Ya está bien. Que se vaya usted a la calle. Usted no me habla a mí en ese tono. No está que yo. Que se vaya usted a la calle, hombre. Usted no tiene respeto ninguno por las instituciones. No. Venía usted para irse hoy a la calle. A quien no respeto es a usted. A la institución sí. Ningún respeto. Usted no tiene ningún respeto a las instituciones. Usted lo que nos tiene es odio. Odio lo que nos tiene al Partido Socialista. Usted lo que nos tiene es odio al Partido Socialista. Odio lo que nos tiene usted al Partido Socialista. Odio. Se le ve mucho el plumero. Se le ve mucho el primero de Izquierda Unida. Se le ve mucho el plumero. Estamos en una discusión política. Política. Mire usted. Don Manuel. Hace 20 años nosotros teníamos una tasa de paro de casi el 30%. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, la tasa de paro en Extremadura estaba a dos puntos de la media. Y en esto... ... el Grupo Socialista. La de Ciudadanos Villafranca queda retirada por retirarse el portavoz y los miembros de Ciudadanos. Moción del Grupo Municipal Popular sobre la modificación puntual de las normas subsidiarias del planamiento municipal para cambio de clasificación del suelo paralelo a la ronda de circunvalación. Tiene la palabra el portavoz del PP. Bueno, aportemos la serenidad necesaria, señor alcalde. Y le relobaría que cuando se dirija este portavoz no se dirija vociferando, sino creo que podemos hablar en un tono sosegado, que es lo que requiere la responsabilidad de los que estamos aquí representando a los vecinos de Villafranca, señor alcalde. Vamos a dejar las iras para otros momentos y otras ocasiones. En tiempos de baja actividad económica motivada por la crisis que padecemos, las administraciones públicas, y en concreto este ayuntamiento, deben ir adaptando las normativas a las nuevas circunstancias que se están generando. En ese sentido, y en lo referente a las normas subsidiarias del planeamiento municipal, se deben adaptar de tal manera que puedan facilitar la implantación de empresas, industrias y comercios que reactiven la economía y creen puestos de trabajo. Para eso, las normas subsidiarias deben convertirse en un instrumento que facilite la implantación de esos negocios y dejen de ser, en muchos casos, un obstáculo burocrático imposible de superar. La reciente implantación del establecimiento de alimentación mercadona junto a la ronda de circunstancia es un ejemplo claro. Ha sido necesaria la recalificación urbanística y el cambio de normativa que rige un determinado suelo para hacer viable la construcción de esa actividad. Por otro lado, es innegable que el suelo que se encuentra junto a esa ronda de circunstancia en todo su trazado es atractivo para la implantación de actividades terciarias, comerciales, industriales, de equipamiento dotacional o de servicio de carreteras. En la actualidad, la autorización o no de la implantación de una determinada actividad en esa zona está sujeta a la discrecionalidad del gobernante y no obedece a una planificación previa plasmada en el planeamiento de la ciudad. Por lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Promover desde el Ayuntamiento una modificación puntual de las normas subsidiaria del planeamiento municipal, tendente al cambio de clasificación de la franja de suelo paralela a la ronda de circunstancia, pasando a ser suelo urbanizable con tolerancia para usos terciarios, industrial compatible, equipamiento dotacional y de servicio de carreteras. Yo creo que la moción es suficientemente clara, lo que pretendemos es que se cuente con suelo apto para instalar negocios y empresas que, por su naturaleza, sean susceptibles de implantar en las zonas en los aledaños de la ronda de circunvalación. Y la idea es que, cuando un empresario tenga que llevar a cabo un proyecto en esa zona, pues tenga mayores facilidades para hacerlo, como ha ocurrido en este caso, como me he referido antes, con el supermercado Mercadona. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo es que me quedo perplejo, porque es que yo he presentado una moción bastante objetiva y usted se ha puesto a divagar y ha querido hablar de su libro, ¿no? O sea, yo he puesto a hablar de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Lo que hemos planteado es una modificación del planeamiento para tener un instrumento más para que se implanten empresas. Ya está. Es una cuestión aséptica, se puede debatir, pero usted se lo ha llevado al campo político. Vamos a ver si le damos al del PP también por este tema. Mire usted, es una propuesta que con toda la mejor intención se trae a este pleno. Lo que queremos evitar es que, de manera discrecional, ustedes, guste o no guste el empresario, pues recalifiquen o no el suelo, sino que haya unas reglas del juego y que todo el mundo sepa a qué atenerse a la hora de implantar un negocio, una empresa. Lo que se estime oportuno, algo que sea susceptible de poner en esa zona. Bueno, evidentemente no va a ser una industria pesada. Tipos de negocios como el Mercadona, alguna hostelería, exposición de muebles, de vehículos, yo qué sé, de distintas índoles que pueden ser susceptibles de ser puestos allí. Pero, claro, usted utiliza la moción para darle al del PP también. Después nos quejamos de que ustedes van en contra del PSOE. Bueno, desde luego, el debate de este pleno más bien parece un pleno de la Asamblea de Extremadura que del Ayuntamiento de Bellafranca. Porque parece ser que ustedes se fían muy poco de sus representantes en la Asamblea de Extremadura y quieren hacer la política regional desde este ayuntamiento. Nada más. Nada más. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Tiene usted la palabra. La primera pregunta es cuál va a ser la participación del Ayuntamiento de Villafranca en la organización de Expo Barro en la edición de este año. Y la segunda pregunta, una vez que se ha quedado desierto o ya no se cuenta con una empresa o una persona encargada de la cafetería de la Casa del Mayor, que cómo tiene pensado el Ayuntamiento llevar a cabo su gestión. Y luego queremos hacer un ruego. Y es que en los últimos días hemos observado que, de forma reiterada, a plena luz del día, está encendido el alumbrado público en determinadas calles, por ejemplo, en la calle Zafra. Y permanece encendido durante el día. Y, sin embargo, de noche hay calles que pertenecen a oscuras, o sea, que permanecen a oscuras. El ruego es que se revisen los cuadros de maniobra y los relojes para que esto no ocurra. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Le paso a usted, al señor secretario, las preguntas, si están amables. Levantamos la sesión.